Luego de quejas y protestas, este martes el director de autopavimentación de la Secretaría de Infraestructura, arquitecto Oscar Contreras, da la buena nueva del avance en un 95% de la obra vial en la carretera nacional entre el barrio Los Comuneros y el Intercambiador de la Virgen. Nos encontramos en el sector de la carretera nacional entre la urbanización Los Comuneros y el Intercambiador de la Virgen, realizando obras de recuperación vial en sectores críticos por medio de un convenio que tenemos entre Ecopetrol y la Administración Distrital. Importante para todo el sector de hidrocarburos de Barranca Bermeja y para toda la carga pesada entre alrededor de unos 300 vehículos diarios que se movilizan por esta vía. Con esta vía pavimentada se mejora sustancialmente el transporte pesado por este lugar. Importante porque no para nada se está perjudicando la movilidad de todos estos vehículos y Barranca Bermeja puede tener la tranquilidad que con esta intervención de recuperación vial estamos dando toda la posibilidad del tránsito vehicular. Estamos haciendo en este momento una inversión aproximada de 700 millones de pesos donde Ecopetrol, dentro de este inconvenio tan importante, suministra los materiales y la Administración Distrital por intermedio de la Secretaría de Infraestructura, los equipos y la mano de obra. Estos trabajos contaron con el apoyo y recursos de Ecopetrol, recordó el funcionario.